Precios cuidados. Y Kicillof salió a decir a los intendentes que tienen que en la provincia de Buenos Aires ir a controlar los comercios que tengan precios cuidados para que efectivamente ese sea el precio venderle al público. Y lo que dicen los dueños de autoservicios, pequeños comercios, dicen, pero ¿cómo yo lo voy a vender al precio al público que me están diciendo en precios cuidados si a mí el mayorista o la fábrica me lo está vendiendo al mismo precio o más caro? ¿Qué quieren? ¿Que funda? Porque no puedo, tengo que trasladar el precio que viene del mayorista o de la Serenísima o de Coca-Cola, la empresa que me está vendiendo. A ver, Valenzuela, ¿qué está pasando con eso? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes para todos. Bueno, voy a repetir una frase que dije en alguna oportunidad en la época de la pandemia cuando se nos pedía a los intendentes que fuéramos controladores del comercio. No vamos a perseguir a los comerciantes, porque vos describiste muy bien la situación. El comerciante de barrio, el PYME, sufre la remarcación, porque pierde el buen contacto que tiene con el cliente, eso genera imprevisibilidad. Nadie disfruta remarcar. Y además, ya le vienen las listas dadas. Con lo cual, el problema no está ahí, no está en el comercio, no está en la PYME. Viste, Maxi, que hay una frase que se le atribuye a Einstein, que dice, la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Me parece que ahí está el meollo de la cuestión. Primero, que el oficialismo, el gobierno, debe dejar de hablar todo el día de la interna y dedicarse a los problemas de la gente. Y en segundo lugar, debe cambiar el enfoque, el abordaje de la inflación, porque venimos con el fracaso ya de los cepos, las limitaciones de exportación, los controles de precios. Peor, los controles de precios militantes que buscaron hacer alguna vez. Y ahora la provincia plantea que los intendentes nos volvamos a sumar, poner micros para ir al mercado central, ferias o almacenes populares. Son buenas intenciones, pero la realidad es que la inflación no se resuelve por ahí. Ahora, Diego, más allá del tema de los micro, creo que siempre todos los gobiernos hablan lo mismo, de que la gente vaya a comprar al mercado central o a los mercados municipales, siempre hablamos de lo mismo y obviamente todo eso está bien porque siempre conseguís precios más baratos, pero la inflación es otra cosa. La inflación es la variación de precios. El precio más barato variando al 55% y el precio más caro variando. Obviamente es mejor que la gente, para cuidar su bolsillo, vaya a comprar a los lugares más baratos. Pero no es el nivel de precio la inflación, sino que es la variación generalizada de los precios. Entonces, eso no soluciona la inflación. Lo que hace es hacer más eficiente, si se quiere, donde compra el consumidor. Que por ahí alguien no puede trasladarse, le pone un colectivo para que vaya a comprar y si quiere ir, que vaya a comprar más barato. Ahora, lo que me interesa mucho es la relación de los intendentes con los comerciantes. Obviamente, los intendentes en la principal avenida de las localidades del municipio conocen a los comerciantes, a los chicos, a los grandes, están todo el tiempo recorriendo ahí y demás. Ya se pelearon con los comerciantes con el tema de la cuarentena, que se agarraban la cabeza, tenían que ir a controlar lo que esté encerrado y demás. Después, el comerciante lo seguía viendo todo el tiempo. ¿Ustedes qué están planteando? En todo caso, que controle el gobierno, que controle Kicillof, o la provincia o el gobierno nacional, que mande sus inspectores y que se peleen con los comerciantes, o con las empresas, o con la fábrica, el gobierno nacional o la provincia, que no sea el intendente. Y cuando digo usted, estoy hablando de los intendentes no solamente junto por el cambio, sino también me parece que todos los intendentes están en la misma. Así es. Hoy tenemos una situación de ahogo, de angustia por las tres I, diría yo, Maxi. La inflación, los impuestos altos y la inseguridad. El eslabón comercial es el eslabón más débil, es el que menos incide en la remarcación, que como vos describiste muy bien, es un problema profundo, macroeconómico, de déficit, de emisión, que sea de falta de competencia. Nosotros conocemos, los intendentes en el territorio, al PYME, mucho, y claramente vos vas a una panificadora que hace pan lactal, como tengo acá en casero, es muy importante, y sus costos suben permanentemente. La harina, entre otras cuestiones que le van marcando el ritmo del precio del producto. Y ni hablar del comercio de barrio, el comercio de indumentaria, el comercio de las cosas que compra la gente todos los días. Poner el ojo ahí me parece que es un error. Nosotros tenemos competencias muy claras que tienen que ver con habilitaciones, con seguridad e higiene, y también con promover los centros comerciales a cielo abierto. Conocemos con nombre y apellido a los comerciantes. Y claramente nos parece que perseguirlos no es la manera de bajar la inflación. Bien, bueno, vamos a ver cómo sigue este tema, ¿no? Porque, insisto, hay mucho ruido, y vuelve a haber ruido ahora con el tema de la inflación. No sé en qué quedaron el tema de los controles militantes y demás. Fueron un fin de semana y después no aparecieron más los controles. Y es cierto que la Secretaría de Comercio tiene muy poquitos inspectores, pero acá ya empieza a haber una situación compleja desde el punto de vista del relacionamiento político con los comerciantes que están todo el día tratando de salir adelante. Bueno, porque Isilófero otro día, cuando estuvo en Ensenada, a mitad de semana, ahí dijo que iba a haber un acuerdo con los intendentes otra vez, un nuevo acuerdo para que los intendentes dispongan de gente que vaya a controlar los autoservicios y almacenes. Dijo él, y ahora, eso después hay que ver si lo pone en marcha o no, si sirve para algo, o tal vez no sirve para nada. Valenzuela, gracias, muy amable. Ahí está Diego Valenzuela. Una hora, si simplemente cerrar diciéndote esto, que no hay paritaria que aguante una inflación en alimentos de 21% en un trimestre. Y claramente esto es lo que está presionando a la comunidad, y no volvamos a emparchar y a caer en fórmulas que se ha probado que no funcionan. Gracias. Gracias, ahí estaba Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Hasta luego.